¡No, no, 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 no. La reserva se llevó a un punto importante de visitante tras empatar 4-4 con talleres acá en Córdoba. Vive las sensaciones del partido acá en River desde la tribuna. Bueno Facundo, ¿cómo viste al equipo hoy? ¿Cumplió tus expectativas? Sí, creo que hemos hecho un muy buen partido. Quizás tenemos que corregir algunos errores en algunas pérdidas en determinadas situaciones en el campo de juego. Pero después creo que futbolísticamente fuimos mucho más que ellos. Generamos muchas situaciones de gol, más allá de los goles que hicimos. Así que creo que fue un partido muy bueno, pero te vuelvo a decir, tenemos que corregir algunas cosas, pero me voy recontra conforme. Creo que han desplegado un fútbol de los que a nosotros nos gusta. Así que tenemos que seguir por este camino. Y se sacaron finalmente la mufa de la pelota parada, ¿no? Sí. No, no, venimos trabajando en esa situación con Bruno, con el otro entrenador. Le damos importancia. No creemos que sea vital, pero sí le damos importancia. Y al estar comprometidos los jugadores, está pasando que nos toca hacer goles de pelota parada. Pero a ver, nosotros lo que intentamos es que el equipo sea protagonista, que intente jugar al fútbol, que sea ofensivo. Y creo que hoy demostramos que hemos superado desde la propuesta y desde lo futbolístico a talleres. Gracias. 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 Gracias.